Hola, soy Vicente García y en este curso de Blue One vamos a profundizar en el tema de los cielos con acuarela. Quiero compartir con vosotros toda la ilusión que pongo a la hora de pintar cielos con acuarela. Enseñaros todo lo que sé. Plantearé varios ejercicios en los que os mostraré toda la técnica que utilizo, con veladuras, húmedo, más en seco. Hablaremos del color y de la atmósfera para tratar de entender cómo funciona la luz para que te resulte fácil representar este tema. Os mostraré los materiales que utilizo, trabajaremos cielos en gran formato, también representaremos la lluvia, la niebla, las tormentas, un amanecer, un atardecer, un día soleado, un día nublado. Creo que es un curso muy completo de cielos, espero que lo disfrutéis muchísimo.